Saludos, les habla Desarroles con Minuto a Minuto en ENC. Les cuento que en el país, aún con una Cámara dividida, han aprobado el impeachment en contra de Trump. Y es que con una votación mayormente partidista, aprobaron hoy una resolución que establece la investigación para destituirlo ante las denuncias de que presionó indebidamente al gobierno de Ucrania en busca de beneficios políticos electorales. La resolución confirma el respaldo de una mayoría de la Cámara Baja a la investigación iniciada previamente por varios comités. Y volviendo a este, en la criminalidad, la policía arrestó a un hombre por tentativa de asesinato. El incidente fue reportado el miércoles en la calle Harvey. La policía dice que estaba patrullando el área cuando escucharon reportes de que había una persona herida como resultado de una balacera. Llegaron a la escena y encontraron a la víctima herida de bala en el torso y fue transportado al Baton Medical Center. Simon Johnson III enfrenta a Carlos por tentativa de asesinato y fue llevado a la cárcel del condado de Lenore. Bueno, y también en Kingston, la policía está investigando una balacera que dejó a un hombre herido. Y es que la policía estaba patrullando cuando escucharon detonaciones cerca de las calles Bright y East. Luego recibieron un reporte de una persona herida en la calle Pollock. Respondieron a la escena y encontraron a un hombre de 19 años con un disparo en la pierna. La policía dice que el hombre recibió un impacto de bala en Richard Green Court y el mismo guió hacia la calle Pollock. El hombre fue llevado al Baton Medical Center. La policía indica que un vehículo y una residencia fueron impactados durante la balacera, pero no se reportaron heridos. Y el caso está bajo investigación. Además, la policía se sigue preparando para Halloween en el área de Uptown y Greenville. Y es que oficiales tienen algunos consejos para las personas que desean formar parte de la celebración. Habrán tres estaciones de chequeo alrededor del perímetro de Uptown. Uno de ellos estará cerca del estacionamiento Cotenge, otro cerca de Subducks y el último cerca de The Scullery. Quieren recordarle a las personas que armas de fuego sean falsas o reales y las máscaras no son permitidas. La policía aumentará la seguridad para toda la ciudad de Greenville. El comandante de operaciones Chris Ivey le recuerda a los padres a que verifiquen los dulces que reciben los niños. Si hay algo sospechoso, lo mejor es contactar a las autoridades. Bueno, y en la salud, la universidad puede ser un poco difícil para muchos estudiantes, pero ECU se preocupa por el bienestar de los suyos. Rachel Maynard, estudiante de ECU, dice que ella junto con otros compañeros se reúnen en el patio del centro de estudiantes para velar por su salud mental. Se llama Fresh Shack Day. Estudiantes participan de actividades, música, comida y juegos, todos enfocados en ayudarlos a manejar y a mejorar la salud mental. Maynard tiene grandes aspiraciones de ser consejera y está determinada a colocar su salud mental primero. Bueno, y para más información accede a WNST.com. Como siempre les habló Dalisa Robles. ¡Hasta la próxima!